Hay que escondernos aquí para utilizar esta habilidad ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, cracks. Sean bienvenidos a mi canal, Sentí por Digan Rey. Y aquí estamos nuevamente en el juego de Call of Duty, mis amigos. Así es, porque hace un par de días se acaba de actualizar y hay nuevas cinemáticas, nuevos modos y todo, cracks. Porque ven el mapa de atrás, que está diferente y los cambios que le hicieron y todo eso, cracks. Está increíble. Y ya lo habrán visto en el título, mis amigos. Vamos a jugarnos un nuevo modo en multijugador que se llama Fuego Rápido. Está increíble ese mod. Así es que vamos a irnos a multijugador para leer la descripción. Y también hay otro nuevo modo, que es un nuevo mapa, Scrapyard, que lo voy a traer en un próximo video. Si dejan mucho apoyo, por favor. Pero vamos a jugar primero el Fuego Rápido. Vamos a leer lo que dice. Jugadores 10. Algo así. El primer equipo en alcanzar un número específico de bajas, gana. Elimina al enemigo para activar rápidamente las aptitudes de operador, rachas de puntos y munición ilimitada. ¡Oh! ¡Increíble! O sea, vamos a tener muchas balas. Van a ser ilimitadas. Las habilidades se van a cargar muy rápido. Y todo, cracks. Así es que... ¡Vamos allá, mis amigos! Y espero que les guste este video. Apoyen este canal dejando su buen like. Y compartan este video por todos lados. Y ayudenme, por favor, a obtener más suscriptores. Si ustedes son nuevos y ven mis videos, ¿qué esperan? La diversión se encuentra aquí en Se Te Perderán Brain. Así es que suscríbanse. Active la campanita para que reciban las notificaciones mías de Se Te Perderán Brain. Para que no se pierdan ninguno de mis contenidos, cracks. Muy bien. Ya vamos a empezar. Nomás vamos a esperar a que cargue un momentito. A ver. Vamos a ver. Listo, 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 listo. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Ok. Gracias, amigo. Uy. Pero... Ya empezó el juego. Pero ¿por qué no me esperaron? ¿Pero qué pasó? Pero vamos ganando. Vamos a ver. A ver, ¿hay alguien ahí, cracks? A ver, vamos a ver. A ver. Ahí están. Ahí está. Quiero matar a uno. Necesito obtener un buen de puntos, cracks. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estarán esos men? Que no me maten. Bueno, ahí está. Matamos a uno. Increíble. Vamos a ver. ¿Dónde hay más? Queremos matar a todos, cracks. Pero llevan cero. ¿Pero qué pasó? Adiós, amigo. Vamos a ver. Otro. Dejen su buen like para matar muchos, cracks. Y obtener los primeros tres lugares. El que sea. A ver. Creo que oigo a uno por aquí. A ver. Ahí viene. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Increíble. Cuidado. Cuidado. Uy. ¿Quién es ese men? ¿Pero qué pasó? 26 a 0. No han matado nada. Parecen bots. Uy. Espero que no me maten. Por favor. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay. Creo que por acá están. Ahí está. Dale. No. No, 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 no. Ahí vienen. Acá todos. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Doble. Increíble. Está demasiado fácil. Vamos a ganar. Pero nos pusieron a puro novato. A ver. Ahí viene. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Uy. ¿Pero qué pasó? Oigan, por favor. A ver. ¿Dónde están? 37 a 0. Qué humillación. Uy. Ahí está. Vamos. Ahí está. Buena. Uy. Pero se oye mucho ruido. ¿Pero qué pasó? Alguien creo que trae activado esas naves. 43 a 0. Déjenme matar, por favor. No me hagan esto. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Hay que activar esto, Crax. Listo. Hay que activar este dron también. A ver. ¿Dónde hay uno, Crax? A ver. Ya se acabó. Ahí está. Rápido, rápido. No, 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 no. Ahí está. Buena. Vamos a utilizar la lanza granada. Ja, ja. Buena. Sí. Increíble. A ver. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Dejen su buen line para matarlos a la primera. Uy. No. Me suicidé. No. Ah, pero ¿por qué? Qué mal. Pero no tuvieron puntos. Qué bueno. Vamos a aventar esta botellita. Oh, buena. Apenas su primera muerte. En serio. Es en serio. No puede ser. Uy. ¿Con qué esas tenemos, amigo? Ja. Vámonos. Oh. Yo lo quería matar para obtener la cámara de muerte final, Crax. A ver. Vamos a ver. Eso estuvo demasiado fácil. Miren. Felicidades a PandaFifter7. Algo así. Ay. Mira, yo ya había aventado la granada. No puede ser. Bueno. Estuvo muy buena la partida. Nomás creo que obtuvieron un punto, Crax. Muy bien. Vamos a esperar a que cargue. No puede ser. O sea, estuvo increíble. O sea, no. No mataron casi nada. Parecieron novatos esos mains. Pero estuvo buena. Qué rápido. Bueno, vamos a jugarnos otra. Oh, que del tercero. Increíble. Yo siempre salgo ganador. Porque yo soy un rey y un leopardo, mis amigos. Escuchen. Escuchen. Está muy padre ese mote. Ya le pusieron música. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Estaba pensando, Crax. Es que nos toca, ¿verdad? Así es que vamos allá, mis amigos. A ver. Vamos a esperar a que cargue. Fuego rápido. Aleatorio. Y vamos a ver. En qué mapa nos toca. Qué jugadores nos van a tocar. Si son noobs. Si son pros. Si son... Lo que sea, Crax. Lo que sea. A ver. Qué tal nos va para ganar la partida, Crax. A ver. Qué mapa nos tocó. Fearing Ranks. Al parecer son buenos, Crax. Porque traen otros personajes diferentes. Yo quiero obtener otro personaje. Al igual que el mío. Oh, estoy yo, Santiago Pardo. 100% presiento que voy a ganar en esta partida. Vamos a ganarla, Crax. Para obtener la victoria. Obviamente, Crax. Oh, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Ya empezó la partida o todavía no? Estamos esperando a más un jugadores. Vamos. Hay que bailar de mientras. A ver. Escuchen. Otro, 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 otro. A ver si... No, ese no quería. Este. Ahora sí. Ahora sí. Listo, mis amigos. Aquí estamos. Y ahora sí vamos a ganar la partida. Vamos a bailar. Listo. Porque nosotros siempre salimos ganadores. Bueno, son mis otros compañeros que no conozco. ¿Listo? Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. A ver si no nos matan de volada. Por favor. A ver. Con permiso. Yo quiero ganar. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. Ahí está. Matamos a uno. Increíble. Cuidado. Recarga. Uy. Uy. Yo pensé que era uno del equipo contrario, Crax. A ver. ¿Dónde está? No se escondan. No sean camperos. Ahí viene uno. No, 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 no. Buenas. Sí. Hay que obtener el puntaje especial para atacarlos desde arriba. A ver. Ahí hay uno. Vamos a utilizar la lanza de granadas. No te vayas, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue el men? ¿Pero qué pasó? Ahí está. Uy. Casi muero. Casi muero. Ahí hay otro. Buena. Vamos a ver. Hay que utilizar esto. Ahí está. No, 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 no. Buena. Hay que escondernos aquí para utilizar esta habilidad. Ay. 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 Ay, 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 ay. No. No, 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 no. No. Ahí está. Uy. Eso estuvo demasiado cerca. No puede ser. A ver. Vamos a ver. Oh. ¿Pero qué pasó? Oh. Vamos, vamos, vamos. En la guerra, en la guerra, en la guerra. Muéranse. Yeah. Vamos a ver. Oh. Increíble. Ey, ey, ey. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, compadres? Disparale a ese men. Buen. Vamos, sí se puede. Disparale, 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 disparale. Que no venga a la zona. Buena. Muy bien. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Disparale. No se va. Va. ¿Dónde estarán los otros men? Vamos. Muéranse todos. Todos. Oh. Uh. Ya se acabó. Yo quería más, cracks. A ver. Vamos a ver. Vamos teniendo una ventaja, cracks. Cuatro puntos. Cuatro puntos. A ver. ¿Dónde están? Uy. Oigo a uno. ¡Ay! Ahí está. Buena. A ver. Uy, pero cuidado. No queremos suicidarnos como en el otro juego pasado. Uy. ¿Dónde están? Amigos. Hola. Ya, por favor, aparezcan. Ah. Uy. Oigo a uno. No, 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 no. Está. Adiós. No, buena. Uy. Ahí hay otro. Está. Sí, vamos a ganar. Dejen su buen like para matarlos a todos. No, no, no. Pero ese boss, ¿qué? Vamos a utilizar esto. ¡No! Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. No, no. Ahí está. Adiós, amigo. Lo siento. ¿What? ¿Pero qué pasó? Ok. Gracias, amigo. Uy, pero ¿dónde están los demás? Ahí está. No, no. Está otra vez. Increíble. Ahí viene el otro. Uy. Lo mataron. No. Dispárale, dispárale. Ahí está. Es mío. Recarga. Uy. Pero no te... ¿Y es ahora? Uy. Allí vi uno. ¿Dónde está? No. Ahí está. A ver. Vamos a poner esto. ¡Lesto! Y vamos a quedarnos aquí. Vamos a utilizar esta habilidad otra vez. Hay que obtener muchos puntajes. Ahí está. Dispárale, dispara. Dispárale. Vamos. Por favor. Ahí está. Matamos a uno. Otro. Buena. Increíble. Dispárale. Dispárale. Buena. Otro. Vamos. Sí se puede. Vamos. Sigue, 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 sigue. ¿Dónde están los otros men? Por ahí está. No se escondan. No sean camperos. Vamos a ver. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Buena, matamos a otro. Increíble. Ya se acabó. Yo pensé que iba a durar más, cracks. A ver, vamos a ver. Uy, mataron a otro. No. Creo que al parecer no me han matado. No me acuerdo, cracks. A ver. Cuidado. Hay que obtener el perfecto. Creo que no he muerto, eh. No me han matado. Uy. No sé, cracks. A ver. ¿Dónde están? Ahí está. No. Pero me suicidé. ¿En serio? Ah. No puede ser. Uy. Pero... Ah, ya, 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 ya. Eh, ya tenemos una cierta ventaja. Este sí fue una guerra de... ¡De veras! ¡Ah! No, pero... No. Adiós, amigo. Quedan 10 puntos. Quedan 10 puntos. Dejen su buen like para obtener la cámara de muerte final. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Casi. ¿Lo vieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. Ahí anda. Pero déjame irme por acá, Krex. Para que no me vayan a matar ahí de frente. A ver. ¡Otra vez! ¡Está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Buena! 59. Faltan 6 puntos. 5 puntos. ¡Uy! ¡Ay! Me había asustado. Pero ¿dónde estarán los otros men? ¿A poco ya se salieron todos o qué? Del equipo contrario. No se escondan. ¡No! 63. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámara de muerte final! ¡Cámara de muerte final! ¡Cámara de muerte final! ¡Cámara de muerte final! ¡Por favor! ¡Sí! Al parecer sí, Krex, eh. No sé. ¡Victoria! A ver. Vamos a ver. Yo creo que sí, eh. A ver. Por favor, dejen su buen like. ¡Oh, sí! Cada primer invierno. Y salió el otro que maté con la lanzagranadas. Perdónenme, miren. ¡Oh, buena! ¡Eh! Increíble. Me encantó, me encantó. En las dos partidas ganamos, Krex. Una de noobs y otra de... Más o menos pros. No eran tan al 100%, Krex. ¡Ay, no! ¡Eh! Increíble. Espero que haya valido la pena y obtener el primer lugar. Ahora sí. ¡Por favor! Que se haga posible, que se haga posible. Vamos a ver. En 3, 2, 1... ¡Oh, sí! ¡Queden primero! ¿Qué les dije? Yo siempre salgo ganador. Porque yo soy un rey y un leopardo, mis amigos. Vamos a bailar. Increíble. No puede ser. Dejen mucho apoyo para traerles más partidas. Así, Krex. A ver. Vamos a salirnos de aquí. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Y compartan el video. Para traerles más modos. Y todo, Krex. En otro próximo video voy a subir el nuevo mapa que salió. El multijugador para jugar. Así es que... ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡En un próximo video! ¡Quién se! ¡Hajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!